Siempre buscamos la forma de eficientar nuestros recursos. Y si estás buscando hacer una importación o exportación, sé que no será la excepción. Es por eso que abordaremos una manera de mejorar la logística, pero sobre todo, el costo de tu proyecto usando en esta ocasión las regulaciones a nuestro favor. ¿En qué consiste y cómo obtener los cupos de importación y exportación? De esto y más hablaré en este video. Comenzamos por el inicio. ¿Qué son los cupos? Para describirlos, utilizaremos la definición que la misma Ley de Comercio Exterior en el artículo 23 señala. Se entiende por cupo de exportación o importación el monto de una mercancía que podrá ser exportada o importada, ya sea máximo o dentro de un arancel cupo. En otras palabras, los cupos son beneficios aplicables al proceso de importación o exportación de un volumen o monto establecido de un producto, el cual es determinado por la Secretaría de Economía y lo da a conocer a través de su Diario Oficial de la Federación, además de establecer los requisitos para aplicar, la vigencia y el procedimiento para solicitarlos. Hablando de beneficios, ¿cuáles son estos? Pues bien, una vez que ya hayas pasado el proceso de asignación y cuentes con la autorización, o sea, el certificado cupo, podrás importar o exportar un monto determinado de X producto con un arancel menor, disminuyendo directamente el costo de tu proyecto y haciéndote más competitivo frente a otras operaciones que no se realizan en este mismo esquema. Este beneficio se da principalmente en las importaciones, ya que en este proceso es en el que más impuestos se pagan. De igual forma, ayuda a que tus mercancías puedan alcanzar mercados extranjeros con una ventaja frente a otros productos importados de otros países y no solo esto, sino que también podrías obtener facilidades al momento de tener que cumplir con algunas restricciones o regulaciones no arancelarias, lo cual también hará que tus tiempos de logística se reduzcan, lo cual es bastante atractivo, ¿verdad? Existen tres tipos de otorgamiento. El primer de ellos es la licitación pública. En esta modalidad se realizan ofertas entre los interesados para obtener la totalidad del cupo asignado por el gobierno. El segundo de ellos es la asignación directa. En este caso, el monto del cupo es dividido entre aquellas personas o empresas interesadas bajo ciertos criterios establecidos por la ley. El último de ellos es primero en tiempo, primero en derecho. Como su nombre lo indica, el monto del cupo se va otorgando de acuerdo al orden de llegada de las solicitudes de las personas o empresas hasta que se agoten. Otra pregunta es ¿a qué productos aplican? Y bueno, los cupos están sujetos a oferta y demanda de los productos dentro del país y aplican para las mercancías que están determinados en los tratados internacionales de México. Es importante que consultes la lista de mercancías a las cuales aplica algún cupo, donde se encuentran productos como alimentos y bebidas, bienes textiles, juguetes, cuero y calzado, máquinas, equipos y aparatos eléctricos, productos de la industria química, siderúrgicos, por mencionar algunos. Como sabemos, los procesos de importación y exportación son trámites que en ocasiones llegan a ser muy burocráticos por la cantidad de regulaciones que debemos cumplir. Sin embargo, al conocerlas, se puede conseguir ventaja de estas y sacar mayor provecho a tu proyecto como con los cupos. Acércate a nosotros para conocer más de estos temas suscribiéndote a nuestro canal o visitando nuestro blog.